Con el fin de informar sobre trámites administrativos en instituciones públicas del país y simplificar la gestión de al menos de 400 de estos, el Programa Nacional de Competitividad, PRONACOM, presentó hoy la aplicación Así Se Hace, homónima del sitio web que funciona con el mismo objetivo. En la plataforma presentada esta mañana en un hotel capitalino, los guatemaltecos podrán consultar los requisitos, costos, pasos a seguir, entre otros, relativos a las diligencias en entes gubernamentales. Según el Ministerio de Economía, las versiones de la APP y web de Así Se Hace contienen artículos sobre cómo avanzar en alrededor de 400 trámites, entre estos obtención de antecedentes penales y policíacos, creación de sociedades y obtención de permisos, licencias y registros. Tenemos aproximadamente 400 trámites en la plataforma, se pueden hacer los mismos trámites o se pueden consultar, mejor dicho, porque es una plataforma informática. Se pueden consultar desde la carencia de antecedentes penales, estamos ahorita haciendo el tema de los antecedentes penales en línea, también subiéndolo a la plataforma para que la gente pueda conocer cómo se tiene que hacer, hasta temas ya un poco más complicados como, digamos, fusión de sociedades, sociedades en el extranjero, sucursales extranjeras, temas relacionados a permisos de construcción, licencias, registros y muchas cosas más, como por ejemplo impuestos. Estamos con SAT también trabajando bastante y obviamente un aliado importante pues es el registro mercantil, que es el que, con el que hemos estado trabajando pues de la mano y tenemos, podría decir yo, todos los procesos relacionados al registro mercantil dentro de la plataforma así se hace.gt. Lo que buscamos realmente es que los procesos estén en la palma de la mano del usuario, que si yo no sé cómo hacer un proceso en este momento pueda ingresar desde mi teléfono a la aplicación y la aplicación me indique costos, tiempo, documentos que tengo que presentar, los requisitos, los resultados finales, a dónde tengo que ir y una parte muy importante es la justificación del porqué se está haciendo este proceso, que sería el fundamento legal que nos exige, digamos, una normativa para poder realizar el trámite que estamos buscando.